Bueno, acá estamos en la unidad 3 y en este bloque vamos a ver cómo editar fotos para que parezcan profesionales en tus redes sociales. En este bloque lo vamos a dividir en 5 momentos. El momento planificación, momento escena, momento cámara, momento acción y momento edición. Vamos a ver la primera. El primer momento que vamos a ver es momento planificación. El primer ítem es cuál es mi estilo. Lo primero que tengo que ver es qué identidad estética quiero transmitir, elegir una paleta de colores. Lo aconsejable es que no sean más de cuatro colores. Después podemos ver qué tipografías, qué estética, qué estilo, quiero tomar como propio. El segundo punto que vamos a tratar es qué quiero transmitir. A partir de esto nos preguntamos cuál es mi rol en las redes sociales y cuál va a ser mi esencia, qué es lo que necesito yo comunicar para que el espectador tenga interés en mí. El último ítem que vamos a ver en esta etapa es la luz y no es para nada menos importante. La luz es la que nos permite lograr fotos de buena calidad con nuestro celular. Si no podemos trabajar con luz natural, lo que podemos hacer es agarrar cualquier luz extra que tengamos en nuestra casa y llevarla a nuestro espacio de trabajo. Esto nos permite lograr una fotografía mucho más profesional y que se luzca mucho mejor nuestro producto o nuestro proyecto. Investigá, analizá, pensá, planificá. Dedícale tiempo a esta etapa que es la que te va a ayudar a lograr imágenes más profesionales. El segundo momento que vamos a ver es escena. En esta etapa vamos a ver qué elementos necesito para sacar la fotografía. Tengo que tener en cuenta que esos elementos no compitan con mi producto o con mi proyecto y que me quiten el protagonismo. Otra de las cosas a tener en cuenta en el momento de la escena son los encuadres. Podemos pensar de antemano qué encuadres vamos a realizar y para eso podemos hacer un paneo o un chequeo del lugar para que no haya nada que nos robe la atención o nos ensucie el encuadre. Por ejemplo, enchufes, paredes con humedad, algo fuera de lugar, algo que no corresponda a la identidad de la marca, proyecto o entreprendimiento. Ver y revisar todo. Si es un video, lo que recomiendo es hacer un paneo previo para que luego no se vea al final de la escena y tengamos que volver a empezar. Otra cosa que recomiendo para esta etapa es que si vamos a hacer un video, tengamos un guión. Que tengamos un principio, un desarrollo y un fin. Recordemos crear una variedad de encuadres y variedad de escena. No nos quedemos cortos con la cantidad de material que generemos. El momento número 3 es el momento cámara. En esta etapa lo que vamos a hacer es agarrar nuestro celular y ponernos a punto para poder después pasar al siguiente momento. Punto número 1. Configuración. Vamos a la configuración de la cámara y lo recomendable es trabajar siempre tanto en video como en fotografía en la mayor calidad que este celular o dispositivo nos lo permita. Otra de las cosas importantes es configurar la grilla o cuadrícula. Esto nos permite trabajar de forma correcta las líneas horizontales, las líneas de los productos que no se deformen y generar encuadres mucho más atractivos con un orden de lectura. Un objeto que recomiendo mucho es el uso del trípode. El trípode nos permite tener las manos libres para encargarnos de las demás cosas o situaciones y de esa forma también la cámara queda de forma estática y siempre tenemos el mismo encuadre y no salen las fotos movidas. Algo que parece de poca importancia pero la verdad es que cambia mucho a la calidad de la fotografía es la limpieza de la cámara. El celular nosotros lo ponemos en la cara, lo apoyamos en una mesa, lo llevamos al baño, lo ponemos en el bolsillo y la cámara se ensucia, se engrasa y a la hora de sacar fotografía se nota. Entonces lo que conviene es antes de empezar nuestra sesión de fotos es limpiarla. ¿Cómo le puedo pasar simplemente una telita, un algodón, algo que tenga a mano antes de empezar? El cuarto momento es el momento de la acción y uno de los pasos muy importantes a la hora de tomar la fotografía es el enfoque. Por ejemplo, si nosotros queremos mostrar un producto, lo que tenemos que lograr es que ese producto esté enfocado y no el producto que esté al lado, por ejemplo. No nos dejemos llevar por la ansiedad de lograr la fotografía y chequeemos que el enfoque esté en un lugar correcto. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta en este momento son los encuadres. Nosotros ya planificamos y ya pensamos qué escena vamos a generar y ya lo pensamos con un encuadre. En la hora de la acción lo que podemos hacer es sacar fotos de distintos encuadres porque a veces nos podemos sorprender que desde otro ángulo se ve mucho mejor, se luce mejor el producto, no sé, mostramos otro ángulo del proyecto que puede ser mucho más interesante para el consumidor. Algo que no recomiendo en el momento de la acción es el zoom. No hagas zoom con el celular. La verdad que ésta hace perder calidad de la fotografía y ya nosotros colocamos la configuración de la cámara en alta calidad, lo que nos permite sacar la foto de más lejos y reencuadrar y que esta foto no pierda su calidad y su profesionalismo. Por último a tener en cuenta en el momento de acción son las proporciones. Las redes sociales requieren de diferentes proporciones de nuestras imágenes. Por eso debemos realizar fotografías tanto horizontales como verticales. Un consejo es sacar la foto desde por ahí un poco más lejos de donde realmente la quisiéramos porque como tenemos la cámara como previamente dijimos en alta calidad podemos reencuadrar. Entonces al alejarnos por ahí la misma fotografía se puede cortar de forma cuadrada, horizontal o vertical. Me muevo. En el momento de la acción me agacho, me paro, busco altura, busco distintos ángulos donde el producto se luzca mejor. El último momento que vamos a ver es el momento de la edición para dejar listas las fotografías para ya publicarlas en redes. Existen muchas aplicaciones hoy en día para descargar nuestro celular que nos van a permitir editar nuestras fotos y subirles todavía la categoría a un nivel mucho más profesional. En todas estas aplicaciones vamos a buscar exposición, contraste, saturación y nitidez. Y moviendo apenas estos cuatro elementos vamos a poder potenciar nuestras fotografías en redes sociales. ¿Qué es la exposición? significa el tiempo de apertura que tarda en obtener la fotografía. Eso permite que ingrese más o menos luz. Si nosotros tenemos una foto poco expuesta, esta va a terminar siendo un poco más oscura a una foto más expuesta. El contraste es la diferencia entre los tonos claros y los tonos oscuros. Si yo le agrego a una fotografía contraste significa que los tonos blancos o los tonos claros van a estar mucho más brillosos y los tonos oscuros van a estar mucho más oscuros. Si yo le quito contraste, estos dos puntos se encuentran en el medio logrando una fotografía más neutra. La saturación es la pureza del color. Cuando saturamos una imagen lo que le estamos haciendo es intensificar los colores, haciéndolos más brillosos, más estridentes. Si le sacamos saturación a esta fotografía, lo que vamos a lograr es una fotografía más neutra, con una totalidad más grisácea. La nitidez es la calidad en los detalles. Si nosotros le agregamos nitidez a nuestras fotografías, lo que estamos haciendo es darle una ayuda a nuestro enfoque. Espero que estos tips te ayuden a lograr fotografías mucho más profesionales para tus redes sociales. Muchísimas gracias.